Buenas, ¿cómo están? Vamos a ver cómo cargar masivamente los usuarios en Aulas Web Colegios. Para eso vamos a iniciar ingresando a la plataforma. En la parte superior derecha vamos a darle al botón acceder. Una vez acá nos van a pedir el usuario y la contraseña. Ingresamos nuestra contraseña y le damos al botón acceder. Una vez dentro de la plataforma vamos a la parte superior donde dice administración del sitio. Le damos un clic. Vamos a esta barra gris y buscamos en usuarios y en cuentas le damos clic a subir usuarios. En segundo lugar vamos a descargar la planilla Excel que nos brinda la Dirección General de Educación a Distancia y Tecnología de la UNLP que nos va a permitir cargar todos los usuarios para dar el alta masiva en Aulas Web Colegios. Para eso nos indican cuatro columnas donde Username va a ser el DNI de esa persona sin puntos y sin espacios, First Name donde va a ser el nombre, Last Name donde va a ser el apellido y el email, como bien dice, el email de esa persona. Para esta tercera parte vamos a subir el archivo que contiene nuestros usuarios que se llama carga masiva de alumnos. Nosotros sugerimos que todas las opciones queden por defecto y damos al botón de subir usuarios. En este caso puede demorar unos segunditos, en este caso tardo poco. Lo que tenemos que hacer especial énfasis es en estado donde nos va a resaltar si hubo algún problema con algún usuario, nombre o email, lo que sea. Y con el tema de configuración le pedimos encarecidamente que respeten por defecto los valores, como por ejemplo en este tipo de subida, agregar solos nuevos y pasar por altos usuarios existentes. Para crear la contraseña de nuevo usuario es crear contraseña si es necesario y enviarla por el correo electrónico. Y bueno, eso es todo, le damos a subir usuarios. Una vez que subimos usuarios va a demorar un cachito. Una vez que termino la carga de usuarios, vamos a visualizar los resultados de la subida, donde vamos a poder ver que se han cargado correctamente, se han creado correctamente los usuarios, donde vamos a ver los datos, como nombre, el nombre, el nombre de usuario, que es el documento sin espacio y sin puntos, el apellido y el correo. Y como está todo correcto, le damos a continuar. Y así finaliza la carga masiva de usuarios en aulas web colegios. Hasta luego.